Es producir la inflamación aguda para resolver que no haya infección, entrada de patógenos y después inducir a la regeneración. Aquí se regeneraría la mucosa. Pero ahí sí comemos cinco veces al día. Y cosas malas, ¿verdad? Estamos ahí fastidiados. Aquí estamos fastidiados porque la regeneración se vuelve bastante difícil. Y cuando se intenta y se intenta o no se da la orden, en algún momento hay que reparar. Y aquí es donde la inmunidad empieza a entrar en crónico, a intentar, en macrófagos de tipo 2, inflamando. Y aquí es cuando el hígado empieza a volverse loco con la parte de unas células que tienen, que se llaman células de café, que comienzan a migrar. Estas células comienzan a producir macrófagos y empiezan a migrar al intestino y es cuando empieza a salir de barriga. Y acumula grasa allí para intentar ayudar a resolver el problema de inmunidad que no se puede resolver por esa permeabilidad y esa inflamación constante, constante. Con lo que es bastante urgente intentar quitar los factores de riesgo, ¿verdad? Fundamental. Toda la parte de la predisposición de inflamación, que todos los factores que tienen que ver con ellos, es lo que hablabas. No puedo frenar y acelerar a la vez. Es decir, creo que parar la inflamación, que se apague, y ahora sí ya doy respuesta resolutiva para poder regenerar. Y es súper importante esa vía de no inflamación para crear la regeneración. Y uno de los factores, simple, sencillo, que está inculcado en nuestra cultura es comer cinco veces al día porque hay que mantener los niveles de no sé qué. Todavía no lo he descubierto, pero hay que mantener algo. Y lo que hace, simplemente por comer, aunque comamos antiinflamatorio, ¿vale? De todos los alimentos, muchos los conocéis, ¿no? Que son antiinflamatorios, inflamatorios y demás. Aunque lo que coma sea antiinflamatorio, hay una pequeña parte del sistema inmune que se activa y genera una pequeña inflamación. Ya si lo que meto es inflamatorio, ya eso se nos va a debordar más, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de ingestas, mayor cantidad de inflamación, mayor dificultad de poder apagar esa vía. Entonces, quitando el estrés, quitando el biorritmo, que son importantes, teniendo en cuenta que sin tocar los alimentos, simplemente ajustando la cantidad de comidas, uno no desgasto al aparato digestivo porque comer desgasta al aparato digestivo, células del páncreas se mueren, la pared se desgasta por el propio hecho de la digestión, más si lo que meto son todos estos alimentos con contaminantes, con leptinas, apolinas y todo lo que hemos hablado. Entonces, simplemente reduciendo la frecuencia de comidas ayuda a que el aparato digestivo no se desgaste y además, si pasan más de 4 horas, la pequeña insulina que se va a ir generando en el páncreas se dirige a hígado, hígado lo devuelve a cerebro, intestino, a riñones, a páncreas y se puede ir regenerando. Pero las condiciones son el tiempo. Si yo a las 2-3 horas vuelvo a comer, la insulina lo que hace es colocar glucosa o modificarla y cambiar la grasa, no hay regeneración. Pero insulina que no transporta glucosa, 3 horas 40-4 horas vamos a dejarlo ahí, a partir de la hora 4 empieza el proceso de regeneración de mucosa, de hígado y todo lo que vamos buscando que es el anti-aging, el rejuvenecimiento. Va mucho por ahí la capacidad de, lo que decía, cómo el cuerpo no regenera la mucosa si tiene esa capacidad. Si me hago una herida en el brazo y se cicatrizan. Pues exactamente igual, porque no para, es un sistema que no para de digerir, seguimos comiendo y al final no tiene la oportunidad. Por mucho tratamiento de barreras que hagamos, al final se queda corto. Necesita condiciones, que son las que hemos mencionado hasta aquí. Y va a repasar el biorritmo, el estrés, frecuencia de comidas, evitar el factorio de riego con alimentos que hemos mencionado, con los tóxicos y demás, y ya nos podríamos meter a decir, venga, ya las necesitamos, le damos la gasolina, que sea interesante. Y dentro de... claro, se me ocurre no comer 5 bebés, ¿y cuánto? Pues mira, no comas. Que me voy a hacer como el Tim Barton, me voy a ir. Voy a ir rejuveneciendo. Pues se puede comer de entre la cantidad de 0 veces al día, es decir, 24 horas sin comer, sería algún descanso bastante interesante, más cuando estamos enfermos y malos, como que no apetece comer. Sí, perdemos peso, y hay otros procesos también que se están dando, pero estando más o menos en salud funcional, puedo estar sin comer 24 horas y no pasa absolutamente nada. Luego depende de otra serie de factores que se pase mejor o peor, por el tema de chulina, leptina y demás. Pero entre 0 y 3 veces sería como un número a valorar. Una, dos... Yo tengo ahí como más o menos mi... Pues, ¿qué voy a decir yo? Mi fallo, ¿no? Que el habitual puede ser dos veces al día, de vez en cuando una, a veces tres. Pero la mayoría, como que con dos, se puede tirar perfectamente ahora. Bien de proteína, bien de grasita de las buenas, que se genere de leptina, que tengamos un metabolismo a través de la beta-oxidación para tener energía de larga distancia. Y con eso, sería ya unas condiciones bastante favorables. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que no puede faltar, la proteína de origen animal, no solamente por intestino, sino para el resto de tejidos. Para el pie, las uñas, el corazón, el hígado, riñones, cerebro, etc. ¿De qué animales? Pues de los animales ricos que tú puedas cazar y pescar. Todo lo que venga del mar, excelente, por la proteína y por todo el resto de nutrientes que tienes, de minerales, de grasitas, de omega-3, zinc, magnesio, etc. Todo lo que venga del mar, mar-río, estupendo. Pescado, marisco, molurco, crustáceos, todo eso estupendo. Los huevos, el alimento excepcional. Con tu mayor calidad, mejor preservación haya tenido el animal, mejor cuidado, mucha mayor calidad del huevo. Eso lo vemos ahí en el numerito impreso, que van del 0 al 4. El 0 es más favorable, el 4 pues el menos interesante, peor, peores condiciones. Y la carne de ave, de pollo, pavo, perdiz, codorni, pato, garso, avestru, todo lo que vuela... A la cazuela. No es inflamatorio. Los mamíferos, bueno, pues tienen otros condicionantes a nivel inflamatorio, que no los vamos a describir aquí ampliamente, pero bueno, tiene ahí otra particularidad, que no serían a los que utilizaríamos de manera más habitual. Serían algo como más puntual y si ya lo dijéramos de pasto salvaje que se haya movido, pues bueno, ya la cosa cambia mucho a los que sean estabulados, que estén ahí quietitos y medicados hormonados, etcétera, etcétera. Y la grasita, pues nuestras queridas grasas, el aguacate, el coco, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de aguacate, los frutos secos, aceitunas, el cacao y la supermantequilla clarificada, el yi, serían como la parte de grasas, interesantes. Estos dos tendrían que nacer así como los dos pilares de ¿qué voy a comer hoy? Tenía que dirigir ahí a hacer la atención. ¿Y los hidratos de carbono? Bueno, pues las verduras, las frutas, las hortalizas, las setas, las algas, la miel, las especias, todo lo que tenga que ver con ese mundo vegetal, muy interesante, sobre todo, multi, diverso, multicolor, multi, alimentos muy diferentes. Eso ayuda a que la microbiota se conforme de una manera muy generalista, que esto es muy interesante para que sean bichos que sean capaces de digerir muchas cosas diferentes. Si como siempre lo mismo, la microbiota va a ser muy específica y eso no me va a reportar grandes beneficios. Pero si es muy variada con una cantidad de alimentos muy diferentes, pues la cosa cambia bastante. Mira, me voy a coger aire un poco. Me voy a coger aire. Estupendo. O sea, los ayunos intermitentes que hemos hablado alguna vez son fantásticos por lo que estamos hablando en el proceso de regeneración. Quitar la idea y dentro de comer entiendo esa premisa de come cuando tengas hambre, ¿no? Pues maravilla. Esto sería lo mejor de todo, ¿no? Como cuando tengo hambre. Si no tengo hambre, pues no comas. Ya está. ¿Y esto qué te va a llevar? Pues es que yo tengo hambre todas las veces. Todo el rato, ¿no? Como dicen algunos pacientes, aquí puntualizamos. Tener hambre todo el rato, vamos a ver. ¿Te comerías ahora mismo un salmón ahí a la plancha? Es que lo que me apetece precisamente es un poco de chocolate. Anda. Anda. A lo mejor no tenemos hambre. A lo mejor tenemos otra cosa que no tiene que ver con el hambre. Entonces el hambre hay que recordar lo que es. Me como lo que me pongo adelante. Vamos, esto es hambre. ¿Bien? Si empezamos a ser y es que eso justo no. Pues no tienes hambre. Tienes gula. Tienes ganas. Tienes una necesidad de saciar el cerebro de necesitar recompensa. Que a veces no es hambre sino que necesitas un abrazo o que necesitas pues otra cosa. O tienes sed o tienes otro tipo de respuesta que está buscando el cerebro y que al final como siempre lo dirigimos a comer pues creemos que tenemos hambre. Entonces, comer cuando tienes hambre estaría guay. Estaría muy bien. Sería casi, casi idílico. Idílico, imagínate, ¿no? Claro, desde pequeñitos también nos hacen relacionar la comida con estados emocionales, con el calor, con el cariño, con el aprensí, evidentemente. Entonces, claro, como que el programa se va ahí... Liando un poco. Claro, he metido algo que esto ya nos podíamos quedar demasiado. Sí. No hemos dicho nada. Nuclear, compense. Lo vamos a dejar a un lado. Tenemos al neurocientífico, podemos aprovecharlo. Y bueno, ¿y qué? Ya hemos quitado factores de riesgo, estamos cogiendo mejor. En principio, la mucosa se regenera sola. Vale. Pero, ¿y si queremos ayudarla que vaya un poquito con más alegría a regenerarse? Es que al final vas a sacarlos en tres hijos, ¿eh? Claro, ¿qué hacen? Ya nos tomamos whisky y ya hemos visto que no. Vale. Bueno. Discutible. Depende del reporte y la recompensa emocional. A ver, es un poco pesa más ahí. Es verdad, es verdad. Bueno, pues ya teniendo todo eso, al final es como preparar el terreno. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Preparar el terreno. Y decir, bueno, ahora que nos metemos directamente, por así decirlo, en un tratamiento, en una propuesta específica para que la persona tenga donde tirar para reparar específicamente la barrera. ¿Cosas para reparar la barrera? Pues tenemos el aminoácido más abundante que hay en el intestino es la glutamina. Con lo cual, chute de glutamina entre 2 gramos y hasta 20 gramos al día sin ningún problema. Depende de otras muchas cosas. ¿Efectos secundarios si te pasas? Claro, puede haber efectos secundarios. Entonces, ¿dónde utilizaremos una cantidad alta? Pues depende de la persona. Una cantidad pequeña, más segura, con más previsión. También, si la glutamina no la absorbemos bien, pues habrá que revisar cómo estamos de nivel de vitaminas B. También a tener en cuenta. ¿Vitaminas para ayudar a la formación de tejido? Pues la ha conocido vitamina C. Perdona, ¿la glutamina y cuándo? La glutamina, pues se pueden hacer muchas intervenciones. A modo así sencillito y básico y sin meternos en complicaciones, la podemos utilizar por la comida. En la comida, 2 gramos en la comida y 2 gramos en la cena. 2 gramos y 2 gramos es una dosis muy bajita. Podemos subir. Ok. A 5, a 10, a 20, lo que queramos. Y son tratamientos de larga distancia. Si necesitamos una cantidad pequeñita, pues nos puede ir a 2, 3, 4, 5 meses dependiendo también de cómo esté ese intestino. Pues si tenemos agujeros literales, tenemos ahí úlceras, pues habrá que ir revisando en función de la persona. Aquí apunto yo por un apunte con la glutamina en, a veces puede haber conflicto en procesos tumorales y se puede dar glutamina o no y apunto para recordar que sí es interesante la glutamina, pero por la noche, llevando en inmunidad principalmente. Por si hubiera que elegir y tuviéramos una persona en procesos tumoral, no pasa nada porque la glutamina es algo que va, no puede manejar la célula tumoral, pero que además, y que dentro que, que la necesita también, pero en el proceso en el que la va produciendo, se va produciendo y todo, tiene un excedente en el que no va a afectarle el hecho de que nosotros le demos externas, pero sí que le va a admitir perfectamente la célula sana. De tal manera que nos va a venir muy bien y sobre todo para no extenderme en la cena por la noche. En este caso, no tuviéramos qué punto evitar. ¿Vale? Genial. Luego nuestra súper querida vitamina C para formar tejido, un clásico, para formar las fibras y ayudar a que vaya recomponiendo la estructura a nivel digestivo, pues entre un gramo, dos gramos y dosis altas para otro tipo de cosas que vamos a utilizar. La liposomada, que también ahora se están utilizando en muchos formatos de liposomado, de los complementos, que se absorbe y hay mucho más biodisponibilidad. Glutamina, vitamina C, nuestro querido magnesio, este es otro clásico que tampoco, sin perdir, este vamos a probar casi 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 en cualquier tipo de patología. Magnesio utilizado también para recomponer la estructura, fundamental. Los omega 3, exactamente igual, entre 1 y 3 gramos con comida, omegas, omega 7, omega 6, omega 9, omega, casi todos los omegas ayudan a cerrar la barrera. La vitamina D también ayuda a cerrar barreras y a disminuir también la parte de la inmunología como controlador y apagador de la inmunología de la inflamación. La vitamina A también ayuda a regenerar mucosa y como inmunomodulador. El moliteno como mineral también que ayuda a que la mucosa esté, la estructura de la mucosa esté adecuada. Probióticos, bueno, ahí hay una caja pandora muy amplia para poder utilizar probióticos. Sería realmente lo último que utilizaríamos casi, ¿vale? Preparamos bien todo el terreno y luego sembramos con cepas bacterianas dependiendo de la persona. Con cuidadín el utilizar probióticos en personas que es el hincha a la barriga, que tienen gases, ¿vale? Porque yo meto el probiótico y aunque sean cepas favorables simbióticas elegidas específicamente para un tratamiento terapéutico, si tengo una alteración muy grande, una gran disbiosis a nivel intestinal, el propio probiótico que me tomo puede cambiar el comportamiento y generar bacterias patógenas. Entonces puede agravar los síntomas. ¿Bien? Entonces... ¿Magnesio? Sí. ¿Sulfato de magnesio? ¿Estas cosas también son magnesio? ¿También sirven? Depende de la fórmula que haya de magnesio se dirige para un tejido. Entonces, lo que mayor vamos... La fórmula que vamos a absorber de manera más favorable es lo orgánico. Para intestino se utiliza normalmente biglicinato. una palabra muy fácil que sale así de primeras. Bisgliscinato. Bisgliscinato.